Bueno, pues muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor Cayo, por este trabajo de defensa del sistema de dependencia y que está detrás no solamente usted, evidentemente, sino CERMI y muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Precisamente en la sociedad civil queríamos basarnos para elaborar nuestra posición, porque, bueno, existen datos, datos concretos. Nos vamos a basar en el informe del Observatorio de la Dependencia, que cada año genera las asociaciones de directores de servicios sociales, y, concretamente, este año queremos hacer este pequeño recorrido porque es importante saber en qué momento estamos, cómo hemos llegado para poder tomar esas posiciones, ¿no? Bueno, pues eso decía. En 2016, que ha presentado ese informe, da datos muy importantes para saber en qué momento nos encontramos y, sobre todo, el impacto social que ha supuesto la ley de dependencia. Bueno, más bien algunos aspectos que se han ido tomando más adelante, no solamente en la apuesta de funcionamiento de la ley de dependencia, sino en los reales decretos posteriores. Y es que en España hay más de 1.180.000 personas en situación de dependencia, lo que quiere decir que un 2,5% de la población, para poder realizar las actividades básicas de la vida, necesita apoyo, ya sea en mayor o menor medida. Y también nos dice que el número de personas dependientes reconocidas ha descendido en 100.000 personas, eso desde 2011. Sin embargo, en este momento, ya son diez años después de la implantación de la ley de dependencia, y lo apuntaba la diputada de Ciudadanos, hay un tercio de las personas dependientes reconocidas que no reciben ningún tipo de prestación ni ayuda y, sin embargo, tienen derecho a ellas. Y de esas 384.000 personas, el 27% son dependientes de grado 2 y grado 3. Son los grados más severos, además. Sin embargo, ¿qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Bien, pues, para seguir ahondando, un real decreto. Un real decreto, el 20 barra 2012 del 13 de julio, cuyo impacto social sigue aún vigente. Gracias a él, y aparte de las diferencias y desigualdades que ya teníamos, se han ido manteniendo y agravando los territorios, las diferentes comunidades autónomas, en el modelo de gestión y también en la cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber comunidades autónomas que no van a poder seguir recorriendo este camino del sistema de dependencia si no hay una inyección financiera. Además, en estos últimos cuatro años, eso con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios es de más de 125.000 personas. Más de 125.000 personas que tenían derecho a una ayuda y han muerto esperándola. Además, la aportación de los usuarios, el copago, que hoy agradecemos mucho que podamos estar debatiendo esto aquí, se estima en más de un 20% el total del gasto directo del sistema. Eso, aparte de un debate político que supone, y que ya lo han ido apuntando, que supone un copago, también está demostrando que los usuarios se encuentran al límite. Y seguimos con más cosas. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto de la ley. La ley decía que era el 50%. Bien, ahora la Administración General del Estado aporta el 22% y las comunidades autónomas el 77% restante, con el ahogo, que eso está suponiendo en muchísimas comunidades autónomas, por no decir en todas, porque no es que ninguna esté especialmente brillante. Bien, en definitiva, el recorte acumulado en dependencia, tras ese nefasto Real Decreto 20 barra 2012, asciende a 2.865 millones de euros. En las comunidades autónomas, concretamente, 900 millones de euros. Bien, pues esto es la situación en la que nos encontramos. Quiero volver a explicar qué significa ese Real Decreto, porque es muy importante, sobre todo porque las modificaciones vienen en base a eso, ¿no? Ese Real Decreto que ha supuesto una derogación encubierta de la ley de dependencia, modificando 14 artículos del Real Decreto y recortando 850 millones de euros. Y por dar algunas puntadas de lo que significó ese Real Decreto, una de ellas fue que se redujo la cuantía de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar, eso al menos en un 15%, lo que significa que hay 400.000 personas que vieron reducidas las prestaciones que recibían, en una media mínima de 55 euros al día. Eso es una pasada, aunque parezca que 55 euros es poco, pero es diario. También se suspendió la incorporación de los dependientes de grado 1, hasta hace muy poquito, que se empezaron a incorporar julio de 2015, y esa espera que prosiguió a todo. También se eliminaron los niveles dentro de los grados, eso supone más situación de desigualdad, se incrementaron los copagos, y eso afectó al patrimonio de los dependientes. Y no solo eso, es que dejó a dependientes sin cobertura. Bueno, pues, después de este sacrificio y a cambio de eso, lo que se hace es empeorar la atención y la intensidad de los servicios de proximidad, concretamente, para concretar, la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio, que creo que debe ser un tema que tengamos que tratar en la próxima legislatura, la ayuda a domicilio hemos estado viviendo un proceso de externalización de este servicio en favor de empresas que expolian los bienes públicos. Empresas como CLECE, que lo que hacen es precarizar a trabajadoras. Digo trabajadoras porque son mujeres en su gran mayoría. Y lo que hacen es ofrecer una mala calidad al usuario, que una mala calidad que repercute, como he dicho antes, en actividades básicas de la vida diaria, con lo que eso supone. Además, se revisó el modelo de cotizaciones de las cuidadoras. Bien, de 170.000 personas perdieron su cotización en la Seguridad Social. De ellas, 146.000 eran mujeres. Y en materia de financiación del sistema, se redujo un 13% en la parte a entregar a la Administración central. Bien, esto supone 850 millones de euros, como he apuntado antes, que se dejan de inyectar en el sistema de dependencia. Pero los recortes no se quedaron aquí. Esto no fue único. Llegó el Programa Nacional de Reforma de España 2013, que se presentó en Bruselas, y fue un nuevo paso cruel para las personas en situación de dependencia y sus familias. Se recortó, aparte de esos 850 millones de euros, se recortó 1.108 millones de euros también en el sistema de dependencia. Bien, hay una verdad que es irrefutable. Se mire como se mire, y es la intención de demoler el sistema de dependencia. Por eso va a contar con nuestro apoyo, sin duda alguna. Primero, por lo que significa una iniciativa legislativa popular. Precisamente en el concepto de democracia no creo que haya algo más claro y más evidente. Así que solamente por eso ya es para verlo con una buena predisposición. Felicitarles, porque es muy difícil llegar hasta aquí. Muy difícil. Y eso, va a contar con nuestro apoyo y agradecerle el trabajo, no solamente a vuestra organización, sino a tantas organizaciones y colectivos que están defendiendo el sistema de dependencia, porque no es un regalo, es un derecho universal. Y ahí van a contar con nosotros, porque no hay mayor garantía en este país de democracia e igualdad que el sistema de dependencia. Así que muchísimas gracias por ese trabajo. Gracias.